Actividades de inteligencia emocional con la pareja. Hoy, en este segundo vídeo de la serie, te hablaré de la inteligencia emocional con la pareja para que puedas aplicar ciertas actividades y mejorar tu relación de forma significativa. ¿Cómo podemos aplicar la inteligencia emocional en nuestras relaciones románticas y desarrollar la creencia de que el otro nos aceptará? ¿Incluso una vez que le hayamos contado o revelado nuestros secretos más oscuros? Hay una serie de escenarios, de casos clásicos que a menudo surgen, en los que la forma en que ambas personas responden emocionalmente a la situación tendrá, si no uno inmediato, si un efecto a largo plazo, en la dinámica de la relación. Veamos otro caso de inteligencia emocional con la pareja. Caso 2. Peleas excesivas. Karina y Rafael se han mudado recientemente a vivir juntos y la fase de ajuste ha resultado ser más difícil de lo esperado, ya que pasan mucho tiempo discutiendo todos los días sobre cómo se debe gastar el dinero, cómo se debe decorar el piso, qué se debe comer, con qué frecuencia se debe limpiar el piso. La pareja se ha puesto tensa por sus ideas divergentes y su perspectiva sobre cómo se debe vivir la vida. Karina y Rafael tienen sus propias opiniones muy fuertes y luchan por encontrar soluciones para que las cosas funcionen. Esto perjudica no sólo la relación, sino también el respeto que se tienen el uno al otro a medida que aumenta la lista de reproches. Ambos se sienten miserables y temen que esto pueda significar que, después de todo, pueden no ser tan compatibles como se pensaba anteriormente. Incluso a veces piensan en la posibilidad de separarse. ¿Qué está pasando? Antes de mudarse con sus parejas, rara vez las personas tienen una comprensión completa de cómo serían que todas sus acciones y hábitos fueran analizados a diario por la pareja o la medida en que podrían resultar insoportables para la otra persona. La libertad de soltería nos emancipa de las limitaciones del otro y nos permite encontrar la paz en un modo de existencia que funcione para nosotros. Somos entonces los dueños de nuestras mentes y el tiempo y las rutinas y realmente no tenemos a nadie a nuestro alrededor que nos diga que no debemos olvidar cerrar los armarios, comer sano o hacer la cama inmediatamente después de levantarnos por la mañana. Perdidos en sus ideas románticas de amor, los individuos a menudo olvidan que sus amantes a lo largo de su existencia han internalizado un conjunto de formas, rituales y creencias sobre el espacio, la intimidad, los objetos y el manejo de la sociedad. La comprensión de que la otra persona no funciona de la misma manera puede ser desgarradora. Y al defender nuestro modo de proceder, tratamos simultáneamente de proteger nuestra integridad y lo que nos hace a nosotros. ¿Cuál podría ser la solución al problema? La única forma de resolver eficazmente el conflicto entre Karina y Rafael es que tomen un tiempo individualmente para reflexionar sobre si pueden trabajar para ser más tolerantes entre sí, así como sentarse, tener una discusión franca sobre los puntos específicos de contención y encuentren una manera de modificarlos. Además de estas medidas tomadas, ambos tienen que trabajar en el lenguaje que usan para comunicar sus diferencias y desacuerdos y asegurarse de que sus procedimientos siempre involucren el respeto del bienestar de la otra persona. De hecho, estas relaciones pueden convertirse rápidamente en pesadillas si las dos partes implican negarse a aceptar otra perspectiva. Y eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. En el tercer y último vídeo de esta serie veremos algunas actividades que pueden desarrollar esas habilidades sociales. Hasta pronto.